venga una toma sencilla para los que quieran saber la diferencia entre llevar un gimbal y no llevarlo yo llevo cinco años o más sin gimbal sin gimbal simplemente con una largo o cámara en mano o una largo y la cámara la punta me ha ido bastante bien pero es verdad que los vídeos tienen golpes y no no es perfecto lógicamente no puedo discutirlo pero claro también pesa menos y vale más barato vale así que ahora estáis viendo una grabación con el gimbal pero sin activarlo sin activarlo simplemente bloqueado con una goma lo que es los motores y la cámara está montada sobre el gimbal grabando en este caso en invertido además luego le doy la vuelta yo a la edición porque bueno si quizá ya se me haya arrancado como está activado seguramente se me ha arrancado ya dándole la vuelta la propia cámara bueno pues esto es una grabación simplemente eso con el gimbal desactivado llevamos en la cámara montada en el palo en el gimbal pero sin encender los motores ahora no habrá ruido de motores ni nada pero llevamos el filtro de viento activado vale y luego aparte del filtro de viento llevamos unas esponjas adicionales si no bueno para los motores si no el filtro de viento al principio funcionaría igual aunque sea sin esponja pero es verdad que los motores creo que algo le quita lo que es las esponjas ruido de motores del gimbal vale del feiju g5 para ser exactos vale pues ya habéis visto un poquito vale como queda ahora haremos una prueba con el gimbal encendido con todos sus motores y todas sus automatismos que regulan la cámara y veréis ahora la imagen se moverá un poquito por eso porque no va activado vale puedes ver un poquito los pies más o menos ahora vamos a hacer una toma con el gimbal activado mira de hecho vamos a dejarlo igual no vamos a cambiar la toma ahora se vuelve esto se cae un poco porque tengo que sacar el tengo que sacar la goma que lo bloquea pero ahora lo encendemos vamos a ver cómo ha encendido ha encendido al revés perfecto porque tiene que encender la misma posición que lo llevamos para que no haya ya cambio bueno pues ahora tenemos la misma es la misma toma sin corte la misma resolución todo igual todo igual pero ya veréis que va fijo que no se mueve con el gimbal con el gimbal activado vale no sé si apreciáis algo diferente o no pero así está vale vamos a aquí que si no hago ruido con un llevo un trípode debajo y no no lo voy a hacer ahí lo dejamos así mini trípode vale pues venga bajamos en la misma cámara la misma toma sin corte la misma resolución todo igual todo igual pero ya veréis que va fijo que no se mueve la imagen va clava por ejemplo me grabo yo yo votaré yo antes no votaba tanto y ahora yo voto pero el espacio detrás no vota la diferencia de gimbal es que te mueves tú y el fondo no se mueve el fondo está quieto porque se equilibra vale pero uno si se mueve y en cambio por ejemplo si si la grabación le hiciéramos sin gimbal como yo me movería en los saltitos la persona se mueve menos y el fondo es el que se mueve ¿entendéis? o sea o mueve el fondo o mueve la persona las dos cosas no pueden estar quietas si tú llevas un gimbal yo voto y el espacio está quieto ¿vale? ahora vamos a hacer una toma de pies para que veáis cómo queda hacemos una toma de pies ahí veis más o menos vamos a cambiarle un poquito la integración para que veáis un poquito cómo queda y el gimbal va haciendo todo el trabajo ¿vale? fijaros que él se ha quedado lo he bloqueado en la posición de inclinado a la cámara y él no varía eso en que lo hacen yo puedo subir o bajar pero la inclinación que él mantiene que está así inclinado la mantiene ahora podemos con el joystick del gimbal variarlo y ponerlo a nuestra cara como queramos ¿vale? y si en algún momento queremos tiene un botón adicional esto ya lo enseñaré en otro momento en el directo quizá esta noche pues que de un botón que tú le varías o sea tú coges un punto de enfoque vamos a poner por ejemplo que tú coges de punto de enfoque ese árbol vamos a suponer cogemos ese árbol ¿vale? lo estamos mirando ¿no? bloqueamos mira yo ahora si no bloqueo hago así y el gimbal se va ¿lo veis? yo miro y giro y él me sigue en un momento despacio pero si yo bloqueo voy a bloquear ahora ya bloqueado aunque yo gire yo ahora en realidad estoy girando yo ahora en realidad estoy girando pero él lo que quiere es el árbol se ha fijado en el árbol y no le quita ojo y yo estoy moviéndome al lado a lado pero él sigue en cambio si yo desbloqueo el automático automáticamente él cambia de posición y ahora ya yo si me muevo pues el gimbal ya pues bueno se va adaptando va haciendo barridos o paneos suaves ¿vale? hacemos ya otras tomas voy a seguir corriendo y si no me da tiempo entonces bueno ya 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 ya